Música 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 ¿Sabe usted qué es lo que quiero? ¡Que lo que quiero! Bien, un aplauso para vosotros. ¡Muy buena! ¿Todo bien? ¡Ruena por nosotros! ¡Cómpeo! ¡Oe, oe, oe, oe! ¡Campeone, campeone! ¡Oe, oe! ¡Oe, oe, oe, oe! ¡Oe, oe, oe! ¡Oe, oe, oe, oe! ¡Oe, oe, 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 oe! ¡Oe, oe, 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 oe! ¡Oe, oe! ¡Oe, oe, oe, oe! ¡Oe, oe, oe! ¡Oe, oe, oe! ¡Oe, oe, 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 oe! ¡Oe, oe, oe, oe! ¡Oe, oe, oe, oe! ¡Oe, oe, oe, oe! ¡Oe, oe, oe! ¡Oe, oe, oe, oe! ¡Oe, oe, oe! ¡Oh, oe, oe! ¡Sale! ¡B ответita! ¡No se lo pidió! Lame porz start para a eles Anek Barcelona La guiagnera se caracteriza por temáticas alegres y coloridas y qué mejor modelo a seguir que este maravilloso espectáculo El Circo del Sol El Circo del Sol